Que fácil decir te quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacer cuando escuchan tonos Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decir te quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros Para el amante perseguido que tiene que esconder su voz Cuando decidas aprenderlo no habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás